alto chiquero, alto chiquero que tal, muy buenas a todos chicos, soy Yadros y estamos hoy en Blackout 4, otra vez, así es Carlos Dutty Blackout 4, dentro del modo baja confirmada y aquí verás el video, a ver que tal, de las mejores partes de la jugada de hoy en directo, transmito tanto en Twitch como en Youtube, bueno en Youtube tengo una sanción así que no puedo transmitir dentro de un par de meses, así que por eso a fuerza mayor estoy en Twitch, nada más me mola, vale baja confirmada, usando más que nada a la especialista Battery para esas bajas excelentes y volviéndome a encontrar con el Carlos Dutty, vamos a ello, go, go aquí estamos, luciendo como siempre, cuando jugamos al Carlos Dutty, mi nueva camiseta que me la envía Treasure, quien está del otro lado, porque no me comentan, quien está del otro lado, mirá ese peinado del Battery tengo yo, ves, mirá, el peinado de Battery tengo ves, baja confirmada, baja confirmada, vamos loco, vamos a ver, esta si, esta los reviento a todos, los voy a matar, mirá, me agarro esa chapita, mira como digo, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, no sé si por la derecha o la izquierda, ahora mí, mía, granada de racimolistas, granada de racimolistas, upa, esta es mi partida, eh, duelo por equipo, no, eh, estoy en baja confirmada, en el modo en el cual tú lo matas y coges su chapita, o recuperas tu chapa cuando te matan, o recuperas la chapa de un compañero, y vas ganando un montón de puntaje, joder, por un poquito, eh, vale, vale, vamos, me gusta, me gusta, me gusta el juego, sí, sí, me gusta, vale, recuperamos y obtenemos, recarga, y nos cargamos el chute de vida, vamos, 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 no me quiero meter en tu camino, pero te voy a tener que ayudar, recuperamos, chute de vida, chute de vida, vale, recarga, lo mate, lo mate, pero me mataron de atrás, venía otro, ok, vamos, vamos, venga, lo tengo, chute de vida, yo lo mato, yo lo mato, no, me la llevé yo a la chapa, pero no lo mate, vale, ok, perdón, me da culpa, como dice alguien decir, este es el núcleo, no pasa nada, mira esto, lo mate, ok, no sé, algo, y qué pasa, que no, están recogiendo las chapas estas personas. Granada de racimo, que aproveche. Resultado óptimo. Perfecto, muy buena, muy buena. Vamos a hacer la escalera. Atención, baliza de despliegue táctico. ¡Alto chiquero, alto chiquero! ¡Alto chiquero, por Dios! Ahí tenemos la máquina de guerra. Vale, loco, vamos. Toma, con maquinita de guerra, papi. Aquí. Vamos, 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 aquí. Coma, quinta de guerra. Coma, quinta de guerra. Toma. Solo valgo. Ah, no quería recargar porque no quería perder la inercia, te digo, eh. ¡Qué bueno, eh! Unas cuantas bajas acá. Tenemos una racha. Battery solicita UAV. Los sensores están captando el objetivo. Aquí tenemos atrás. Cerímetro de UAV fijado, altitud 10. Granada de racimo, que aproveche. A partido. Madre mía, boludo. Las cosas que estoy haciendo acá. Es la partida esta, eh. La partida. De baja confirmada. De Daros. Voy primero, matando... ¡Fuf! 25 tipos. Esto me gusta. Ya falta poco. Háganlo oficial. Vale. Dale que esto se termina. Blanco abatido. Atención. Baliza de despierta. Zona palificada. Las fuerzas del gobierno se alzan con la victoria. Vamos, a ver si me llevo la jugada. Sí. ¡Edaros! Sí, señores. Soy Daros y estamos jugando. Baja confirmada. En Call of Duty Black Ops 4. De calidad. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Simplemente es así esto. Es así. La veteranía, ¿entendés? La veteranía. Hace tanto tiempo que estoy jugando este tipo de juegos que... Salta la muñeca. La muñeca del jugador. Bravo. Nivel número 7. Eso quiere decir que hace poco estamos jugando. No hace nada. No hace nada, nada, nada. Menos de 11 partidas. 10. Súper contento. Súper contento. Ahí tenemos 26 bajas enemigas. Medallas. Y estadísticas. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Ya sabéis. Suscríbete. Quédate aquí en el canal. Activa la campana de notificaciones. Coméntame. Y aquí en comentarios, aquí abajo, dejo fijadas mis redes sociales. Estoy contento. Sí, señores. Perfect. Perfect. Yeah, yo. Baja confirmada.